Marichel Batet, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cree que alguien dentro del partido va a querer disputarle el liderazgo a Pedro Sánchez? Pues no lo sé, pero en todo caso el Partido Socialista sí ha trabajado durante estos meses, estos diez meses de nueva dirección política para consolidar un proceso de primarias, que nos parece importante tenerlo como funcionamiento normalizado del partido, de un partido que se ha abierto, que se ha hecho mucho más transparente, que tiene esa vocación de participación ciudadana y, por tanto, ese proceso está abierto y si hay alguna voz que quiere presentarse y optar por ser el candidato a las generales, pues será bienvenido y si no, Pedro Sánchez, efectivamente, yo creo que en este tiempo, en estos meses que hemos estado trabajando, ha consolidado un liderazgo importante, se ha movido por todo el territorio, conoce muy bien el partido y, por tanto, estamos en una buena posición para enfrentarnos a las generales. ¿Cree de alguna manera que los resultados del 24 de mayo han legitimado a Pedro Sánchez? Bueno, pues yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿A pesar de perder votos? ¿A pesar de...? ¿Le ha legitimado el resultado? Creo que el resultado ha sido moderadamente bueno. Estamos en un escenario con un sistema de partidos muy distinto al que había hace unos años, por tanto, la interpretación y la lectura yo creo que tiene que ser también distinta. Estábamos a 10 puntos del Partido Popular y ahora estamos a dos puntos. Nuestra vocación es ser primera fuerza porque tenemos vocación de gobierno y, por tanto, queremos ser primera fuerza política. Eso no lo hemos conseguido, pero sí somos primera fuerza de izquierdas en el país y podemos liberar esa pluralidad que está pidiendo el cambio, en este caso, en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos y esperemos que en el mes de noviembre podamos superar esos dos puntos y, por tanto, ser la primera fuerza política para liderar el cambio, entonces, en toda España. Vamos a que usted no tiene ningún tipo de duda de quién debe liderar los pactos, si PSOE o Podemos. Yo creo que lo tiene que liderar aquel que ha obtenido el primer puesto. Eso se da en la mayor parte de los territorios por parte del Partido Socialista y, por tanto, ese cambio, la ciudadanía, el mensaje que ha mandado es que tiene que ser el Partido Socialista quien lidere esos cambios. Hay otros casos donde otras fuerzas políticas han obtenido mejores resultados y en esos nosotros vamos a facilitar el cambio, asumiendo, evidentemente, que a lo mejor el liderazgo no se puede producir en toda su dimensión. ¿Se fía de Podemos? Pues dependerá un poco del giro que ellos hagan una vez estén en las instituciones. Ayer decía Pablo Iglesias que quería que giraran ustedes con él. Bueno, nosotros somos socialdemócratas, éramos socialdemócratas y seguiremos siéndolo y hemos gobernado en muchas instituciones. Yo creo que, en su caso, el gran cambio es que están en las instituciones y eso veremos cómo modulan su discurso, cómo aplican las políticas, porque los eslóganes o las declaraciones luego hay que plasmarlas en políticas concretas y, por tanto, tienen que también aceptar que hay una pluralidad, que la sociedad es heterogénea, que mayoritariamente han votado fuerzas de izquierdas, pero fuerzas de izquierdas diversas, distintas, y, por tanto, la adaptación la tendrán que hacer también. ¿Hay que ser cauteloso, por tanto, con la formación de Pablo Iglesias? Es decir, ¿tienen algunos riesgos? Bueno, yo creo que cuando se llegan a acuerdos hay que definirlos muy bien. Nosotros tenemos esa voluntad de negociar, de poder llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, pero esos acuerdos tienen que estar muy bien definidos. Es decir, nos interesa mucho para qué llegamos a los acuerdos. Si es para cambiar un modelo económico que pensamos que no va a dar los frutos y no va a tener la estabilidad que necesita este país, si vamos a hacer la política social adecuada que pueda combatir la desigualdad creciente en nuestro país y que recuperemos el prestigio de las instituciones democráticas, de las instituciones públicas, que se necesita también para seguir gobernando democráticamente con la fuerza suficiente para llevar a cabo lo que los ciudadanos nos están demandando. Por tanto, eso es lo importante. Lo importante es cómo definimos esos acuerdos y qué políticas vamos a aplicar. Y luego que las fuerzas políticas que hayan firmado esos acuerdos, evidentemente, sean leales y respeten esos acuerdos. Hace unos meses decía usted que el objetivo de Podemos era destruir al PSOE. ¿Todavía mantiene esa afirmación? Bueno, yo creo que su voluntad, por supuesto, que era sustituir al Partido Socialista y de momento no lo han sustituido. Es decir, la alternativa a la derecha y, por tanto, el partido de izquierdas de referencia mayoritario en España es el Partido Socialista Obrero Español. Ellos ahora tendrán, como decía, que modular y decidir qué proponen o qué priorizan y cómo gobiernan allí donde la gente los ha puesto en la tesitura de tener que gobernar. También van a charlar con Ciudadanos, otra de las formaciones con las que pueden formar algún gobierno. ¿Para cuándo ya tenemos fecha para las reuniones con Rivera y con Iglesias por parte de Pedro Sánchez? Pues no sé si está cerrada, pero en todo caso será en breve, porque creo que es importante la interlocución con todas las fuerzas políticas. Como decía, en estas elecciones se ha constatado que la ciudadanía ha votado pluralidad y ha votado cambio. Yo creo que son los dos mensajes. Y es un escenario perfecto para que la política, la política en mayúsculas, haga su trabajo. Es decir, dialogue, negocie e intente empatizar con el otro, reconociendo al otro y, por tanto, intentando llegar a acuerdos para plantear soluciones. Y para eso Ciudadanos también es importante en muchos sitios. ¿En esas negociaciones va a haber alguna excepción? Me explico. Al inicio de la campaña se dijo que ni Bildu ni Partido Popular. ¿En el caso de que Susana Díaz necesite de los populares para conseguir la presidencia de Andalucía va a ser una excepción? Bueno, en todo caso lo único que necesitaría sería la abstención del Partido Popular. Yo creo que eso no vincula ni en el gobierno, es decir, no es entrar en el gobierno, no vincula las políticas tampoco, sino que es permitir la gobernabilidad en una comunidad autónoma. Pero también es un movimiento político. Bueno, es un movimiento político que el Partido Popular defendió durante toda la campaña diciendo que iba a apoyar e iba a respetar la fuerza más votada y tampoco han cumplido esa palabra. Yo creo que facilitar la gobernabilidad forma parte de la madurez democrática que este país tiene y que los ciudadanos además quieren. ¿Pito? Sí, yo quería ir a una cuestión que siempre me asalta cuando estoy con un dirigente del Partido Socialista y en su caso además, en su doble condición, de miembro del PSC. Yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Por qué tienen ustedes tanta fascinación, tanto deslumbramiento con la ideología nacionalista? Hablaba usted antes de socialdemócrata, que ustedes son socialdemócratas. La socialdemocracia en toda Europa y a lo largo del siglo de 100 años nunca fueron, nunca fueron entusiastas del nacionalismo. Siempre vieron al nacionalismo con una ideología reaccionaria, poco democrática, más pendiente de lo propio que de lo bueno. Bueno, ¿por qué ustedes están tan fascinados? ¿Por qué tienen tanta inclinación al nacionalismo? ¿Y por qué en Cataluña pasaron de ser la primera fuerza a ser la tercera? Bueno, yo no hablaría en absoluto de fascinación. Nosotros estamos fascinados por los principios y los valores de la libertad, de la igualdad, de la justicia social, de la solidaridad, es decir, aquellos que encarnan nuestro proyecto político, pero España tiene una pluralidad de fuerzas políticas y es verdad que en algunos territorios hay fuerzas nacionalistas. Unas fuerzas nacionalistas con vocación democrática, por tanto no comparables con a lo mejor otros casos de otros países, con capacidad de gobierno y por tanto también es importante tener la capacidad para llegar a acuerdo con ellos. De hecho, lo hemos hecho todos los partidos que hemos gobernado España. El Partido Popular también ha tenido que pactar muchas veces y llegar a acuerdos. De hecho, todavía ahora llegan a acuerdos, sobre todo en política económica, por ejemplo, con Convergencia y Unión, sin ningún tipo de problema. Son actores políticos y por tanto nosotros estamos abiertos al diálogo. Eso no quiere decir ni adoptar su ideología, ni adoptar sus principios, ni metizarnos, ni renunciar a nada. ¿Qué bien? Sí. Estoy muy convencido. Decía, le he oído decir a usted muchas veces que la línea programática del Partido Socialista va a ser igual en todo el territorio, pero al escucharle la excepción andaluza, es decir, si nos apoya, vamos, si el PP se abstiene, algo pedirán a cambio, digo yo o no. Entonces, ¿van a cambiar en función de las necesidades? ¿Van a dar un giro de 180 grados cuando lo pida Pablo Iglesias hacia un lado y cuando el PP pida otro giro de algún tipo también lo darán hacia el otro lado? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Necesitamos combatir la desigualdad porque somos el segundo país más desigual en estos momentos de la Unión Europea. Ha crecido la desigualdad exponencialmente y una sociedad no puede ser decente si sus ciudadanos no tienen una mínima igualdad y unas mínimas condiciones de vida. Y luego hay que recuperar la institucionalidad de este país para la ciudadanía. Yo quiero que los ciudadanos y las ciudadanas de España vuelvan a sentirse orgullosos de sus instituciones. Ese es el trilema al que nos enfrentamos y para el Partido Socialista las tres patas son igual de importantes porque sabemos que no se va a dar un factor si no se dan los otros dos. Por tanto, hay que afrontar los tres y son los tres prioridad absoluta. Y eso se va a producir desde la comunidad autónoma de Andalucía, se va a producir desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de las Baleares o desde cualquier ayuntamiento. Porque el proyecto va a ser de país, es un proyecto global. Y eso es lo que queremos reforzar después desde el gobierno de España si los ciudadanos nos dan ese liderazgo y nos permiten gobernar España. Por tanto, el programa, la idea programática, el fondo, el relato de fondo, la narrativa que va a acompañar nuestras políticas va a estar fundamentada en esas tres prioridades, esos tres grandes desafíos que España necesita. Si queremos que dentro de 20 años España esté en mejores condiciones y en mejor situación que ahora. Y eso quiere decir que sus ciudadanos y sus ciudadanas estén mejor que lo que están ahora. No sé si a Pablo Iglesias le va a convencer en dejar las cosas como están. Bueno, yo no estoy diciendo que dejemos las cosas como están. De hecho, estoy diciendo que hay que cambiar muchas cosas. Su programa, su programa. De hecho, las líneas básicas son estas, pero les piden algo más. Bueno, no lo sé, ya lo veremos. Ya veremos qué va a pasar en Andalucía y qué va a pasar en los otros lugares donde necesitan el apoyo de Podemos. Simplemente es lo que quería saber. Buenos días. Buenos días. Ha dicho usted, actualmente, que facilitar la gobernabilidad es una demostración de madurez democrática. Lo ha dicho usted ahora mismo. Yo le pregunto entonces por qué el Partido Socialista se plantea apoyar en Badalona a la candidatura conjunta de Podemos y la CUP, que es un partido ya no de extrema izquierda, de extrema izquierda independentista, con relaciones con Bildu Batasuna. Es decir, por qué el PSC va a apoyar esa candidatura, habiendo ganado el Partido Popular, incluso con más votos. Y en conjunto para Cataluña, y con el ejemplo de Badalona y Barcelona, le pregunto por el resultado de su partido. Es decir, porque en Badalona han pasado ustedes del 27% al 14% y en Barcelona del 22% al 9%. Si ustedes creen que apoyando las candidaturas de Addo Colón en Barcelona o esta de Badalona va a recuperar votos el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, el caso de Badalona yo creo que es bastante sintomático. Ha habido un gobierno durante cuatro años municipal que desde nuestro punto de vista traspasa algunas líneas que son rojas, como por ejemplo la xenofobia y el trato de la inmigración como algo negativo, con esa connotación que su alcalde ha estado trabajando durante mucho tiempo. Para nosotros eso no es aceptable. ¿Pero el caso de Badalona es un racista? ¿Y un xenófobo? Yo he dicho que ha hecho políticas y ha hecho declaraciones y han publicado panfletos donde había avisos xenófobos. Y por tanto nosotros eso no lo podemos apoyar. Facilitar la gobernabilidad es o bien apoyar a aquel que ha sacado más votos, que tiene una mayoría, o bien intentar construir una mayoría alternativa. En Andalucía no es posible una mayoría alternativa. Y si no hay una mayoría alternativa, pues tendrás que apoyar a quien ha ganado las elecciones con bastante claridad además. En Badalona es posible una alternativa. Y por tanto yo creo que intentar construir esa alternativa, siempre y cuando se consiga ese programa coherente, unas políticas concretas que pienses que son positivas para los ciudadanos que viven en ese municipio, yo creo que esa es también la obligación de intentarlo. En Badalona y en cualquier... Incluyendo la CUP. Bueno, la CUP gobierna en muchos ayuntamientos de Cataluña y han hecho políticas razonables en algunos sitios. Por tanto, luego hay que ver en cada municipio y sobre todo en sí somos capaces de ponernos de acuerdo en las políticas. Insisto, en las políticas. Eso es lo más relevante. Si las políticas que nos ofrece la CUP para nosotros son inasumibles, pues evidentemente no podrá haber ese pacto y ese acuerdo alternativo a la fuerza más mayoritaria. Pero creo que la obligación es intentarlo. Bueno, antes de despedir a Michelle Batet, quería preguntarle por uno de los asuntos del día. Esa pitada del sábado en la Copa del Rey. Usted es catalana, no sé si es futbolera. ¿Qué le pareció? ¿Fue una ofensa escuchar esa pitada o libertad de expresión? Bueno, a mí me pareció lamentable. A mí no me gusta que las instituciones constitucionales se cuestionen y que, por tanto, no se les dé el respeto que se merecen. Además, yo creo que precisamente el rey, el titular actual, ha tenido un comportamiento durante este año que justifica todavía menos, si cabe, esa pitada. Y, por tanto, me parece que no es un comportamiento adecuado. Hubiese preferido que no se produjera esa pitada. ¿Y que se podría hacer? ¿Sanciones? ¿Algún cambio de alguna normativa? ¿Este sería partidaria de sancionar, en este caso, a los clubes? Yo no creo que las sanciones sean la vía más adecuada. Incluso a lo mejor puede ser contraproducente. Pero sí hay que, evidentemente, poner en relieve que eso no es aceptable para una inmensa mayoría. Que la sociedad española, en su inmensa mayoría, no quiere que eso se produzca. Y, por tanto, hay que intentar evitar que se produzca. No sé si las sanciones son la mejor vía, sinceramente. ¿Le chocó el gesto de Artur Mas en el palco? Bueno, Artur Mas está demostrando desde hace muchísimo tiempo que ha dejado de ser el presidente de todos los catalanes y de todas las catalanas. Y que está sumido ideológicamente en un proceso particular, casi personal. Y, por tanto, no me ha sorprendido. Pero, evidentemente, no me gustó. María Echegate, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo hoy en los desayunos. Muchas gracias a vosotros.